Hola amigos, les saluda Erickson Alexander Molano, invitándoles a dos noches de alabanza presentando mi nuevo álbum, Ha Vencido. En vivo con todos mis músicos y la participación especial de Yulissa. Viernes 19 de julio, Faith Chapel, Spring Valley, California. Sábado 20 de julio, Calvary Church, Santa Ana, California. Donativo $25. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Arquiere tus boletos visitando ericksonalexandermolano.com o llamando al 714-659-84. Gracias.